Acá arriba de la mesa son todas creaciones tuyas Todas Y son todos Torinos Todos Torinos Vos hacés una buena cantidad de coches pero tenés como un foco importante en el Torino En realidad me especializo el Torino porque es mi pasión, mi auto digamos, el auto de mi papá de toda la vida pero a mí me gusta todo lo que es el automovilismo nacional Mi papá tuvo Torino a partir del año 1960 que compró el primero y hasta el año 82 tuvo Torinos toda su vida y como segundo auto tenía Torino también o sea, fue un fanático y bueno, de ahí me agarró la pasión ¿Cuántos años tenió? 57 ¿Habrás aprendido a manejar en un Torino? No, no fui a 600 Ah, no, el chiquito ¿No te lo prestó tu coche? No, el objeto Cuando te viene un cliente a pedir un Torino supongo que no te dicen Gabriel, hacerme un Torino ¿Te viene muy específicamente en qué Torino quieres? Tengo clientes que coleccionan Torinos Torinos de pilotos, por ejemplo Tengo un coleccionista que solamente colecciona Torinos y que sean de Rubén Luis de Palco Después tengo otros recopelos Después, como este muchacho como este cliente, Gastón, un gran amigo Por ejemplo, colecciona Torinos emblemáticos Este es el de la primera victoria de Traverso Aquel es la última carrera de un Torino con motor Torino en el TC, que es de Rubén Luis de Palma Este es de la primera victoria de Luis de Palma con un Torino Bueno, aquí está lo de Nürburgen La pasión por el Torino es única Puede haber alguien hincha de Chevrolet o de Foro, de Doge, pero por el Torino Sí, no, pero la gente del Torino es algo especial Yo veo a veces en la web el movimiento que hay por las caravanas, por las juntadas que hacen Es fanático malo Gabriel, ¿con estas piezas vencen el prejuicio que puede hacer hombre grande con autos? Sí, totalmente Mis autos no son para jugar Son maquetas a escala con todo el detalle, pero no son autos porque no están hechos en metal O sea, están hechos en material de resina que se rompen Es un material para coleccionistas, pero sí, no, yo no lo veo como eso Son coches de vitrina Sí